Un tipo al que le sobrara muchísimo dinero, compró un action comic como en dos millones y medio de dólares. Desde un principio queríamos publicar en México las primeras apariciones de los personajes más populares de DC. Desempolvar tal vez un poco para los lectores mexicanos, historias de antaño, sobre todo historias prácticamente iniciáticas que tuvieran que ver con las primeras apariciones o orígenes de equipos en DC Comics. Vamos a poder publicar los anuncios originales de la época, vas a leer cómo se leyó en esa época. Esto implica no solamente reproducir la historia original en la que aparece el superhéroe que estamos ensalzando, sino que también se trata de presentar las otras historias que formaban parte de ese comic. Surgió de esta necesidad de darle a nuestros seguidores, a nuestros lectores, algo que pudieran ellos tener que no hubiera existido aquí en México antes. Se han hecho antologías con la primera aparición de Superman o la primera aparición de Batman, pero solamente ese fragmento de la historia. Entonces lo que nosotros queremos justamente con esto es darle a la gente literal un pedazo de historia. Que la gente diga, wow, esto salió en el 38 y así lo leía la gente en el 38. Como muchas cosas se fue evolucionando, fue cambiando y termina con el Smash Mystery Pack. Dentro de este gran paquete que de un lado tienes la primera aparición, en la misma bolsa tienes un pack con seis cómics. Es el Smash Mystery Pack donde vienen seis cómics random, donde les puede aparecer uno de Batman, uno de Superman, uno de la Justice League, de lo que estamos publicando ahorita. Entonces es importante porque se van a llevar esta primera aparición, pero además se van a llevar otros seis cómics donde pueden empezar su colección perfectamente. Ok, me salieron cuatro de Superman, uno de Batman y uno de Linterna Verde. Entonces a lo mejor van a leer alguno y van a decir, ok, quiero conseguir más de Linterna Verde, quiero conseguir más de Superman, quiero tenerlos todos. Muchos de los que juntamos cómics lo que nos interesa es tener la colección completa. O sea, a lo mejor van a ir buscando, conociendo nuevas series. Son cómics que van a cumplir 80 años de haber sido creados y ahora poder tenerlos en México, poder hacerlos nuestros y que llevarlos a mucha gente. Ahora en español también, la primera edición de donde aparecieron cada superhéroe, es como, es emocionante. Bueno, no estamos hablando solamente de un proyecto editorial, de un proyecto de cómics. Estamos hablando de un proyecto prácticamente antropológico, histórico, en el que realmente estás rescatando un momento histórico para la actualidad. Vamos a tener las primeras apariciones de Superman, la primera aparición de Batman, la primera aparición de Wonder Woman, que también la primera aparición de Joker, la primera aparición de Gatúbela, la primera aparición de Aquaman, la primera aparición de la Justice Society of America. Entonces, esta es así como nuestra primera fase. Esta colección, estas primeras apariciones, para la gente representa algo, ¿no? Para nosotros representa mucho y esperamos que para la gente también sea algo igual.